¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene una implicación médica. No existe ningún tipo de daño, especialmente en deportistas. No existe ningún tipo de daño, no existe ningún tipo de daño, no existe ningún tipo de daño. Lo más injusto que puede existir es no poder jugar donde uno vive, donde uno tiene su cancha, su estadio, donde se practica el fútbol. A ver, con relación a la ventaja creo que se habla muchísimo, pero sin lo que nosotros hagamos y lo que nosotros nos propongamos dentro de la cancha va a ser muy difícil sacar ventaja.